Bueno, no alimentaré semejante rumor. Esta es una cuestión bien fácil de responder. Solo corresponde al presidente del Gobierno asumir ese encargo. Sí, tenemos mucho interés en la vacunación de los menores, ha habido cuenta de los últimos acontecimientos vividos. Sabemos que Baleares ha comenzado ya con la vacunación de los menores. Teníamos previsto, y esta es una cuestión que solo corresponde articular al Ministerio de Sanidad, pero teníamos previsto, tras conversaciones, proceder a esa vacunación de adolescentes 12-17 años, dos semanas antes de comenzar el curso. Bueno, lo vivimos con mucha preocupación. Evidentemente, los jóvenes, los alumnos, los adolescentes, que se trata de adolescentes fundamentalmente, han observado los protocolos higiénicos sanitarios mientras han estado en los institutos. en las escuelas, de manera espléndida. Yo no tengo nada más que elogios para verter en relación a esta disciplina mantenida a lo largo de todo el curso. Sin embargo, bueno, pues ha sucedido lo que ha sucedido en Baleares, así que una vez más apelo a la responsabilidad personal, es decir, a que sigan teniendo cuidado. El virus permanece entre nosotros, como acabamos de comprobar, y es muy importante que salgamos, llevamos un fuerte, fortísimo ritmo de vacunación, es importante que salgamos cuanto antes. Y, por tanto, los jóvenes aquí también tienen mucho que aportar. Gracias.